Hola Miami, estamos una vez más en Contura.soy para sacarnos al quehacer cultural de nuestra ciudad en esta semana que recién termina. Soy Jenny Sartiles y le invito a que me acompañe. Y comenzamos con el mundo de las artes plásticas porque esta semana la ciudad de Jalía fue noticia. Y se trata del Sensational Art Festival and Association en el cual la ciudad obtuvo una importante condecoración. Y precisamente uno de los artistas que logró esta condecoración para la ciudad es Freddy Villamil. Sobre este pintor cubano hemos preparado un reportaje. Veamos. Freddy Villamil es un cubano sencillo. Un hombre que ama a su familia y nos recibe en su casa con la típica naturalidad de los nacidos en la mayor de las Antillas. Es un artista que lleva en su obra el sello y la herencia cultural de San Antonio de los Baños. Su obra trae a Miami una representación de lo mejor del arte insular y el sabor de la generación que creció con el periodo especial. Cuba fue algo realmente fuerte en ese tema. Sobre las artes plásticas me acuerdo a mi padre que se le agotaron los pinceles, la pintura y me acuerdo que hacía. Yo aprendí de eso, de esos trabajos amargos, aprendí a hacer óleo de la tierra, de color ocre que lo sacábamos del barro, purificando el barro y pasándolo por filtro una y otra vez hasta llegar al óleo. Lo he llevado muchísimo en mi obra. Todas esas vivencias, quizás por esa cantidad de cruces que pinto por esa cantidad de balajustres, de casas, de palmas reales, porque todavía veo cuba en el pecho, pero el sabor de mi vino, como había dicho, aún lo tengo en la boca. Su trabajo es también resultado de la experimentación y la búsqueda constante. O sea, detrás de cada persona hay una máscara, ya sea muy buena persona o muy mala persona. Me ha tocado de las dos en este mundo que andamos, con la buena y con la mala. Y las he representado para ser una pieza. Y otro pintor cubano presenta también su obra en la ciudad. Se trata de Marlon Costa, quien esta viernes presentó una exposición en el First National Bank of South Miami. Y el próximo día 19, el Kendall Art Center abrirá también una muestra, Beyond the Collectors Art Cabinet. Allí se exhibirán obras de artistas como Leonardo Rodríguez. Hagamos ahora una pausa. El regreso tendremos a Carlos Naranjo, que viene a comentarnos sobre el buen uso de la lengua española. Cosas del lenguaje. Cabeza cortada, cercenada o decapitada. ¿Cuál es la versión correcta? Es común escuchar que a las esposas de Luis VIII se le decapitó la cabeza. O que la cabeza decapitada rodó por el piso. Sin embargo, la Real Academia dice que decapitar significa cortar la cabeza. ¿Y cómo se le puede cortar una cabeza a otra cabeza? No se puede. Por tanto, es cabeza cortada o cercenada. Y hasta aquí este breve espacio sobre la lengua española. En unos instantes estaré hablando sobre el poemario Volver de la poetisa Magalia Lavabo. Y luego de este útil comentario sobre el lenguaje, sobre el uso de la lengua española, pasamos a la historia. Porque la Florida no logró ser poblada oficialmente hasta 20 años después de que Cristóbal Colón llegara a América. Pero más detalles tenemos en el próximo trabajo. En septiembre de 1514 se hizo pública en Valladolid, España, una ordenanza que permitía poblar de manera legal las regiones de Florida y Bimini. El documento, firmado por la reina Juana en su décimo año de mandato, prometía una serie de privilegios a las primeras 500 personas que allí se radicaran. Luego de su llegada al territorio, los interesados debían someterse a un proceso que les permitiría poner a su servicio a un mínimo de 80 indios. Pero en este momento las autoridades españolas limitaron abiertamente la entrada de ciertos grupos a Florida y Bimini. Las ordenanzas de Valladolid impedían que moros y judíos pudieran establecerse en estas tierras, a la vez que prohibían el comercio con finobeses y florentinos, a quienes tampoco les permitirían poblar la zona. El cumplimiento del mandato real correspondió a Juan Ponce de León, quien poco tiempo antes había dado a esta región el nombre que aún conserva. El conquistador llevó a cabo una labor previa para lograr de la corona española la oficialización del poblamiento. Documentos de la época refieren que Ponce de León habló a los monarcas sobre la calidad de la tierra y los beneficios de poblarla. Y un acercamiento a la historia nos lo propone también el Broward Coney Main Library Bienes Museum of Modern Book. La institución promueve una muestra sobre la Segunda Guerra Mundial. Se pueden ver fotografías, periódicos y objetos de guerra. La exposición ofrece una visión peculiar sobre este periodo de la historia. En ella se resalta el aporte de Broward a la defensa civil, la protección costera y otras cuestiones durante la contienda bélica. Y esta muestra estará abierta al público hasta fines de septiembre. El 20 de agosto en Miami se estará celebrando la cuarta conferencia anual por la igualdad de la mujer. Y este espacio celebra también los 96 años de aprobarse la decimonovena enmienda, la ley que permitió que todas las mujeres en Estados Unidos pudieran votar. Este evento se desarrollará en The Women's Park y contará con la presentación del corto The Women's Park. The Women's Park. The Women's Park. Este cortometraje refleja la vida de la abogada y líder sufragista, cuya labor en favor de los derechos femeninos es reconocida como una de las más valiosas de inicios de la pasada centuria. Inés Miloyan, símbolo de la nueva mujer de principios del siglo XX, lideró diversas manifestaciones en favor del derecho de la mujer al voto. Y gracias a mujeres como Inés, hoy tenemos a una fémina postulándose a la presidencia del país. A propósito de este evento, se desarrollará en medio de un panel de discusiones sobre mujeres, procesos electorales y elecciones. Vamos ahora con una pausa y al regreso tendremos al colega Carlos Naranjo, que hoy nos hace un comentario sobre literatura. Hola, buenas tardes. Y como Jenny les dijo, le traigo un comentario sobre el poemario Volver de la poeta y dramaturga Magali Alabao. Magali nació en Cuba, pero se mudó a Nueva York desde 1966. Ya tiene publicado ocho libros, este es su octavo libro, de hecho. Y Magali no solamente es poeta, sino también ha sido directora y fundadora de varias compañías de teatro de Nueva York. El poemario Volver es puro recuerdo, es la memoria contenida en versos. En este libro, la poetisa nos habla de sus recuerdos de la infancia, el olor de las manos de la abuela, los juegos de infancia con sus compañeros de la cuadra, pero también nos habla del miedo, de ese miedo de no poder abandonar la Cuba de los años 60, de esa Cuba convulsa, de esa Cuba de la que muchos se fueron. El lenguaje es directo, las imágenes son duras en ocasiones. Por ejemplo, la poetisa dice, me fui de la prisión que más quería. En este poemario vemos a la poetisa descendida entre dos mundos, el mundo que deja y el mundo nuevo en el que vive. Nos dice, por ejemplo, en tu patio de nieve ves el océano nadando, frío ahora congelado, pero es ese el mismo. Y para resumir el comentario, podemos decir que el libro está cargado del dramatismo propio de la poeta y que el ritmo es como entrecortado, alguien que necesita decir y no le alcanza el tiempo para decir todo lo que quiere. O sea, que la poesía de Magali se despoja de elegancia y se queda en la médula. Este es un ejemplo. Tuvo un nombre, un apellido, una dirección completa. Solo soy un cadáver vivo que abre sus ojos dentro de las cajas. Y terminado el comentario y para seguir hablando de literatura, veremos lo que pasó anoche en el Café Demetrio. La noche se presentó en Café Demetrio, en el espacio, la otra esquina de las palabras, dirigido por Joaquín Galvez, el poemario Amor, Desamor y otras chingadas de la poetisa y escritora Thelma Delgado. Este libro, y ahí compartí con algunos colegas como Jorge Álvarez, coincidimos en que este libro, a través de la prosa poética, nos habla un poquito de la existencia, de lo difícil de la vida y de las, precisamente, todas las dificultades, todas las trampas que nos pone la vida, sobre todo cuando tratamos de adivinar hacia dónde nos lleva la vida. Y para terminar el comentario, quería agregar que esta presentación fue bilingüe, algo no usual, en la otra esquina de las palabras. Y así, me despido por hoy, y les comento que la próxima semana traeremos un comentario sobre el libro que se presentará el día 28 en Café Demetrio. Y esta semana, el popular cantautor cubano, Amaury Gutiérrez, se presentó en The Vilmos Hotel, en el contexto de una gala que brindió homenaje a Oscar Elías Bicet. Tenemos algunas imágenes sobre esta velada. No hay paz, amor, en el mundo, que premia algún porimundo. ¿Y qué pasó con nosotros? Que no llegaron al muro. ¿Quién pagará por tu vida? Hermano, que no llegaste. Dime Dios, si lo escuchaste. Y nos despedimos con música. Les anuncio que a inicios de septiembre se estará presentando en el Norvish Bamshell, el pianista cubano Iván Melón Lewis, reconocido como uno de los músicos más talentosos de su generación. Para Miami será un honor recibirle y disfrutar de la música con la que este cubano se ha presentado y triunfado en los más importantes festivales de jazz alrededor del mundo. Música 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 Y sobre el trabajo de este músico de Iván Melón Lewis estaremos conversando en próximas emisiones. Por hoy ya me despido, soy Jane Lizartiles y la invito a que nos reencontremos la próxima semana para seguir conversando del quehacer cultural de acá, del sur de la Florida. Música Música Música